El alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, Rudy Cayupe Gora, acompañado del gerente de infraestructura, se reunió con el alcalde del Centro Poblado de Guayamayo y representantes de los anexos de Tambillo, Casablanca, Chinchanco y Tamac del distrito de Pau Cartambo. Para la pronta instalación de la antena de telefonía móvil cabe señalar que el trabajo se realizará en coordinación con el Fondo Social Yuncán. El burgo maestre pasqueño informó el avance del proyecto. Aquí hermanos, lamentablemente el sistema no lo manejo yo, el sistema no lo maneja el ingeniero, sino este es un sistema que se maneja a nivel nacional y seguramente algunos que han trabajado en gestión pública, sus hijos, hermanos, familiares que tienen, son quienes mejor los pueden explicar. Por mí, mañana mismo empezamos el proyecto, pero para gastar un solo de la institución pública, de la municipalidad, se tiene todo un registro y pasa todo un filtro. Lamentablemente así es el sistema. Entonces, ya hemos ido corriendo, en ese momento yo no tenía ninguna información, como les dije en la semana que pasó, nos hemos comprometido estar acá y justamente por eso hemos venido. Hermanos de Chinchango y también, yo tengo ya el proyecto, está inscrito en lo que respecta al Banco de Proyectos con su código de SNIP, aprobado. Por su parte, el alcalde del Centro Poblado de Guayamayo, Ángel Vega, agradeció al alcalde provincial de Pasco por acercarse personalmente al Centro Poblado e informar el avance de la obra. Yo creo que por parte de la municipalidad provincial, en esta oportunidad están trabajando de una manera articulada en favor de las comunidades más alejadas, darle la bienvenida a cada uno de ustedes y de igual manera hemos coordinado con nuestro alcalde provincial de una manera armoniosa, donde quizá el respeto de las comunidades más alejadas y también el respaldo positivo por el proyecto que tanto anhelábamos, que es nuestra telefonía móvil. En verdad, Guayamayo es un lugar amplio, es un centro poblado grande que tiene muchos anexos y que en esta oportunidad más de seis anexos se van a beneficiar de esta telefonía móvil y en beneficio quizá va a ser, en recompensa de este beneficio es el agradecimiento y también que las comunidades mencionan que por primera vez un alcalde provincial de esta manera se manifiesta un proyecto que tanto queríamos, ¿no? En los lugares más olvidados. Con la finalidad de brindar trabajo a la población en pobreza y extrema pobreza, el alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, Rudi Cayupe Gora, firmó convenio con el Programa Nacional para la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú para la ejecución de tres proyectos en el distrito de Chaupimarca con una inversión de más de 700 mil nuevos soles. El burgo maestre pasqueño informó. Efectivamente aquí en Trabaja Perú hemos suscrito tres convenios para ejecutar justamente obras de manera cofinanciada entre nuestra Municipalidad y así mismo Trabaja Perú en el sector justamente de Tahuantinsulio. Son tres proyectos, tres calles que estaremos trabajando y ya solamente estamos a la espera de la transferencia a partir de la fecha y seguramente en el mes de junio ya estemos empezando a estos trabajos que estarán directamente para la población necesitada de este sector. Lo que nos toca, señor Calde, es tocar las puertas de diversas instituciones públicas, privadas, para hacer realidad muchas obras para nuestra población pasqueña. Efectivamente, siguiendo y coordinando también con Trabaja Perú, otros proyectos más que esperamos pues de que seamos beneficiarios una vez más para otros sectores y lo mismo estamos haciendo para encontrar seguramente mayor recurso para los distritos de nuestra provincia. Hoy seguramente es beneficiado Tahuantinsulio y mañana pues iremos buscando para Tupacamaro, para El Lachín, para los diferentes asentamientos humanos y pueblos del ámbito de la provincia de México. Más de 80 niños de distintas edades forman parte de la Academia Municipal Deportiva. Los entrenamientos de la disciplina de fútbol se vienen dando en el estadio de Patarcocha, en los distintos horarios de lunes a viernes. Asimismo, los sábados y domingos los trabajos se inician desde las 8 de la mañana. José Hermitaño Atencio, responsable del área de fútbol, invita a los padres de familia a seguir inscribiendo a sus menores hijos en la subgerencia Educación, Cultura, Deportes y Juventudes, ubicada en Casa Vegas. Bueno, trabajando con los muchachos en esta categoría que es el trabajo de hoy, la categoría sub-10, nacidos en el año 2005. ¿Cuántos pequeños hasta el momento están dentro de la Escuela Municipal Deportiva? En un total tenemos algo 75, ¿no? Por medio de llegar a 80 ya, pero en esta categoría tenemos ahorita estamos como 25 a 26. Hay algunos muchachos que están en campeonato y bueno, no han podido venir más. Ahora, ¿es ocupando un espacio de entretenimiento después de las labores académicas? Sí, sí, yo creo que a veces en esta etapa de vida a los muchachos hay que tenerle ocupado, ¿no? Yo creo que en la mañana están haciendo el tema académico, bueno, en la tarde haciendo deporte, ¿no? Bueno, pues ellos también forjándoles para que sean una buena persona, ¿no? Unos buenos futbolistas que pues con los valores que todos también le estamos dando, implementando lo que es la técnica del juego, pues puedan ellos, pueden alcanzar muchas cosas. ¿Qué edades están aquí netamente entrenando? Estamos desde los 6 años hasta los 15 años, ¿no? Lo que estamos en básico, pero separados en diferentes categorías. ¿Aquí en el estadio Patarcoa? Patarcoa, sí, estamos acá en el estadio desde las 3 de la tarde, ¿no? Excepto de martes a viernes y bueno, los sábados estamos de 8 a 1 de la tarde.